Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mi bolas, son mi bolas Eso que vos sentís chocando por tu cola Ahora vos estás y que a vos mucho te va a gustar Ahora los bomberos ya te ponen a quitar Báilalo con locura, es con la cura guachiqui Si vos lo decís a full Yo la vi bailando esa pibita baila piola Morrí así la cola, morrí así la cola Yo la encaré, fui de pedí la ola Y ya te confundió y me entregó otra cosa Y te decimos y yo te digo Cuando te tengo conmigo Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mi bolas, son mi bolas Eso que vos sentís chocando por tu cola Ahora vos estás y que a vos mucho te va a gustar Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mi bolas, son mi bolas Eso que vos sentís chocando por tu cola Ahora vos estás y que a vos mucho te va a gustar Ahora los bomberos ya te ponen a quitar Yo la vi bailando Cuando esa pibita baila piola Morrí así la cola, morrí así la cola Yo la encaré, fui de pedí la ola Y ya te confundió y me entregó otra cosa Y te decimos y yo te digo Cuando te tengo conmigo Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mi bolas, son mi bolas Eso que vos sentís chocando por tu cola Ahora vos estás y que a vos mucho te va a gustar Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mi bolas, son mi bolas Eso que vos sentís chocando por tu cola Ahora vos estás y que a vos mucho te va a gustar ¡Gracias! ¡Gracias!